Hola amigos de Youtube, aquí Bailón en un nuevo vídeo, estamos en el Clash of Clans, estamos en la aldea nocturna Y bueno, perdón por esta ausencia de vídeos durante esta semana, es que he tenido los últimos ya exámenes finales Ya he terminado, ya estoy 100% libre y ya voy a intentar traer vídeos de Clash of Clans con un poco más de frecuencia Ya sean aldeas defensivas, tácticas de ataque y eso, aunque bueno, me tendré que poner un poco más al tanto Porque de momento estoy utilizando esta aldea defensiva, pero esta no es muy buena ya que yo al menos por mi cuenta Sé como atacarla de manera que más seguro por lo general dos estrellas, incluso tres Igualmente si los rivales tienen Baby Dragon al nivel máximo, por lo general te hacen por aquí una incursión con la máquina bélica Y si acaso unas arqueritas y el resto de las aldeas las funden enteras con los Baby Dragon Ya me han llegado a hacer 100% hasta la aldea, por lo cual no es muy aconsejable Aunque bueno, de momento siempre y cuando suele venir bien ya que para llegar a las 2500 copas fácil Porque la gente con los Baby Dragon al máximo suelen estar a las 2600 aprox Y bueno, tengo 700.000 de oro, tengo también los recursos a tope, por lo cual vamos a atacar con nuestra torre de lojo Que la tenemos para activar, pero antes vamos a gastarnos el oro por ejemplo en el Tesla Y como lo voy a estar mejorando, y el Tesla es una tropa que por lo general no se ve, la gente no espera verla Simplemente ve el hueco y se espera y dice, pues ahí estará el Tesla Pero no está porque lo estamos mejorando, entonces un porcentaje que a lo mejor si no lo ven los rivales lo tenemos ahí asegurado Por eso lo pongo en una esquina básicamente Igual que cuando eres un BH5 y acabas de subir, es recomendable también si quieres poner la máquina bélica en una esquina Porque yo me di cuenta que al principio la gente no se da cuenta Ya si subes mucho de copas, sí, se suelen ir dando cuenta Y bueno, ya sin más dilaciones vamos a ir al ataque, vamos a activar esto Ahora como veis, le han metido un nerfeo a la torre de reloj Le han bajado un 50% el tiempo de aceleración Y ya no va 10 veces más rápido, ya solo va 8, eso sí, lo tenemos ahora en vez de cada 8 horas, cada 7 horas Pero bueno, yo lo veía que estaba muy bien antes, ahora la han empeorado un poco La verdad que es un poco rollo Y esto que, ah bueno, que nos falta esa defensa, ningún problema Vamos a buscar al ataque y vamos a ver, mira, me ha tocado justo la misma aldea que tengo yo Vamos a ver si no sale bien el ataque, que a veces la lío mucho Encima estoy en el ordenador y no manejo muy bien esto Y bueno, al fin y al cabo, lo que vengo a enseñar en este vídeo es mi máquina bélica nivel 4 Es una chetada Ese bomber, como me ha fallado, es que a ese bombardero me la lían Vale, lo suyo esta aldea es empezarla así Porque veis, este bombardero va a empezar a tirar aquí y se va cargando el muro Y una vez que lo rompe, empezamos a meter aquí los gigantes Tiramos siempre unos cuantos juntos por si acaso hay trampa Bueno, en plan suertecito Y ya al final resto vamos tirando aquí para que vayan tanqueando estos Una vez que nos quitamos el mortero vamos tirando todas las arquerillas por detrás Para que vayan haciendo el destrozo bien hecho y podamos llegar al ayuntamiento Porque hay a veces que se desvían un poco Pero aquí por lo general estas dos van a entrar con ese bombardero La máquina bélica está enchufando también el ayuntamiento Cosa que es bastante buena y es que al nivel 4 ya revienta un montón Ya cuando la tenga el 5 sí que va a ser una chetada Porque voy a tener la oportunidad de poder sanarla Porque en este momento yo ya podría haber sanado la máquina bélica y estar reventando Me van a faltar simplemente esos 3 muros defensivos Uy, muros, esas 3 defensas Pero bueno, nos vamos a asegurar un 62% o un poquito más Si a este bombardero le da tiempo a tirar una bomba a este muro Tiramos esto Uh, y aquí mira a este bombardero Ay, ay, no tío, pero por qué Si estabas aquí Hay a veces que los bombarderos son un poco tontos Porque ese bombardero se podría haber puesto aquí Y haber tirado esto perfectamente Pero bueno, 68%, 2 estrellas Tenemos los bombarderos muy bajos Los gigantes y las arcadas tengo de buen nivel Pero el bombardero es lo que peor tengo Y vamos a ver si esto es una victoria Correcto Perfecto, nos llevamos aquí la victoria Robamos los recursos Ellos nos han hecho un 50% Vamos a ver cómo nos ha atacado Pero vamos Lo suyo es como yo he realizado el ataque Porque así muchas veces A menos que lo hagas mal el ataque Te sale mal la jugada Yo aquí como veis tengo puesto bombas Porque en los casos de que ataquen como yo Porque yo ese ataque lo aprendí De un rival que me lo hizo Y digo, hostia, que buena manera de atacar la ardea Y digo, pues voy a utilizarlo a partir de ahora Y pongo esas bombas a ver Bueno, en este caso Me he cargado ahí unos cuantos bárbaros Los he jodido Pero para los casos en los que tiren como yo Los bombarderos primero Explota las bombas Y te cargas a los bombarderos Y ahí es cuando le revientas todo el ataque al enemigo Aquí el rival Sí, bueno, no está haciendo mal ataque Está yendo a por porcentaje Pero en estos niveles de copas Hay que asegurar siempre las dos estrellas Porque el porcentaje ya no sirve de mucho Porque en este nivel de copas Ya la gente tiene tropas altas Tiene buenas máquinas bélicas Entonces la gente por lo general Suele hacerte siempre dos estrellas Una con altos porcentajes Y esto ya de hacer ataques como este Riva que ha ido a por porcentajes No es del todo recomendable Y con esto pues Nos hemos llevado la victoria fácilmente Así que perfecto Nos llevamos dos estrellas 68% Y victoria Y vamos a seguir el ataque No puedo perder tampoco mucho tiempo Viendo repeticiones Uh Tipo de aldea nuevo Este no lo he visto nunca yo ¿Qué podría hacer? Es que aquí hay mucho porcentaje libre No hay ninguna estructura fuera Sin que Me voy a quitar esto Para tener seis arqueritas más Vamos a tirar aquí una arquerita Para quitarnos eso Y lo que voy a hacer Va a ser tirarlos juntos Los Los gigantes Para que destrocen ese muro Porque Ay coño hombre Justo no ha llegado Tiramos esta aquí Tiramos aquí los dos Vale hombre O sea Se tienen que desviar No pueden ir en línea recta Y ahora cuando tiren eso Vale Vamos tirando por aquí Arquerita Vamos tirando Máquina bélica Para que entre al centro Y por aquí vamos tirando Tropillas Para asegurar porcentajes Aquí tiramos otra Y vale Los gigantes están ya al centro La máquina bélica también Quiero que Esa máquina bélica Se está desviando mucho Quiero que vayan a por el ayuntamiento No que se desvíen por ese lado Eh ¿Qué pasa aquí? Uy uy Que se me había agregado esto Ya me había asustado yo Ya tira aquí una arquera Para ese Para la Para la gema Le recolecto de gema Y esa máquina bélica Podría irse ya un poco Para el centro Antes de que me la carguen Es que Ahí va a recibir un montón de daño Si tiramos aquí Arqueras van a por el ayuntamiento No van a por el cañón ese Si me cargo el cañón Creo que tengo posibilidades De que lleguen al ayuntamiento Pero que va Que va Esto va a ser Un 60 Un 59% Sharkera ya enchufado Pero tiene El maldito mortero Y se la va a cargar Pues ha sido una pena Porque es que Si esa máquina bélica No se hubiera venido Para esta zona Y hubiera entrado Al ayuntamiento Hubiese sido dos estrellas Y a lo mejor por esto Hemos perdido la partida Ah mira Oye Ni tan mal Pues la hemos ganado Hemos Uh por poco Hemos conseguido asegurar porcentajes Nos ha hecho un ataque aéreo Tiene los megavirros A un nivel máximo Creo que Bueno no Ahora el nivel máximo Es el 12 Que han metido actualización Entonces No están De nada mal No está nada mal Pero no sé Es algo que Que no es tan buena idea Debido a que tengo dos Dos de estos Tengo las bombas aéreas Que con el este Habéis visto que no ha llegado Entonces las bombas Se lo van cargando Y además de que tengo Dos torres de arquera Y tengo dos Hay como se llama Dos cohetes de estos Entonces si Los tiras todos juntos Te van haciendo destrozos Pero Ha faltado La falta Igualmente No está tan lejos Si su máquina bélica Hubiese estado Al nivel 5 Y hubiera tirado Las bombas Y no hubiera perdido Eso Al final Podría haberse hecho Estos dos Porque Los cohetes de defensa Me los ha dejado Muy tocados Y bueno Por último Vamos a hacer Un poco de farming Si vamos a seguir Haciendo farming Y os cuento un poco Hostia mira La misma ardea Solo que esta vez No tan compartimentada Debería empezar Atacando por aquí Para que me entren Al centro Perfectamente Aquí como no hay Tantos edificios Así por fuera Bueno si en verdad Si porque aquí Si tiro una arquera Me puedo hacer esto Esto y todo esto Así que No se si ponerme No Es que no se si Dejarme 12 arqueras O dejarme Todo Así que Bueno Vamos a darle caña Mierda tío No me he dado cuenta La he liado ¿Qué hacemos en este caso? Por máquina bélica Y Aquí vamos a meter Un par de gigantes La máquina bélica Sirve muy buena Como tanque Y vamos a meter Ya todo esto por aquí Porque es que si no No van a entrar Rápido al medio Uy oh Estos gigantes son listos Van allá por el medio No se han desviado Con ese cañón Que extraño La verdad que me ha sorprendido Bastante Bueno pues vamos a tirar Por aquí Vamos a asegurar El porcentaje este Han entrado ya gigantes Al medio Lo que no se es Cuantos son exactamente Hay tres creo No hemos quedado sin máquina bélica Pero si tiramos eso Y tiramos aquí arqueras Van a por el ayuntamiento Si Pues ojo Que hay tres arqueras Enchufando ahora mismo Al ayuntamiento Y me sobran otras dos Para poder tirar Mientras que hay dos gigantes Que están tanqueando No se si van a ser dos estrellas Pero el ayuntamiento Lo hemos asegurado ya Estas arqueras Están haciendo porcentaje Por aquí Vamos a tirar Esta arquerita Por aquí Tenemos un 39% Va a estar difícil En verdad Esta arquerita Es que aquí Está un toque esto Por favor No tía Le hubiera dado un golpe A esto Y hacía porcentaje Aquí es que tiro ¿Dónde lo tiro? Me puedo cargar El campamento ese Pero Nada No voy a llegar Al 50% Este ha sido Un porcentaje muy bajo Así que en el caso De que le haya hecho Una estrella Me gana fijo Así que Aquí ha salido mal la cosa Es que no me he fijado En el huequito este La he liado mucho Porque no quería entrar Por la zona arriba Porque la zona arriba Estaba por aquí Como veis El machacador Igualmente Yo creo que se hubiesen Desviado de la misma forma La verdad que Me ha hecho todo el lío Esta defensa Y aun así Ganamos Madre mía Es que el vídeo Perfecto ha quedado Vamos Igualmente Oh Tengo otros 3 Claro Me he llevado 2 días Sin jugar Con los exámenes Bueno Se nos acaba esto Esto ya lo haré Fuera de cámara Y bueno Vamos a contaros un poco Por encima Lo que han metido La nueva actualización Primero Se puede subir ya A BH6 Ya el BH5 No es el máximo Y como veis Ya está el carbonizador Nos dan 20 muritos más Es decir 4 filas de muritos Una nueva torre de arquera Un nuevo machacador Que esto va a estar Bastante curioso de ver Una Una bomba más Y una megabomba más Además de Subir todos los edificios Se pueden subir ahora Hasta el nivel 6 En mi caso por ejemplo Lo más alto Que podría tener Al 4 por ejemplo Los cañones Lo puedo subir al 5 Pero también se puede subir ya al 6 Esto en laboratorio Aunque también falta un nivel Lo puedo subir también Al nivel 7 Y como veis Si le damos aquí a investigar En el laboratorio Al nivel 6 Podemos mejorar Las tropas Hasta el nivel 10 Y cuando lo subimos Al nivel 6 Podemos mejorar Todas las tropas Hasta el nivel 12 Así que ya El nivel 10 No es el máximo Sino el 12 Y además de que Aquí no aparece creo No No aparece Eso se tiene que ver Aquí en ejército Hay un campamento Más en el En el VH6 No sé si la branquita De última hora Pero en teoría Ahí va a haber Un nuevo campamento Al nivel de VH6 Cosa que va a venir Bastante bien Para tener más tropas Porque es que Si no ya se va a hacer Muy difícil El poder atacar Y bueno Al principio Esos son los cambios También están Aquí La Bueno esto Lo entrenamos Si lo entrenamos Necesito VH6 Pero nos dan La bruja nocturna Ya apareció la nueva tropa Imagino que las próximas Actualizaciones Irán metiendo Las futuras Como el globo Y el super peca Pero bueno Para eso todavía Quedará bastante tiempo Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Lo siento si no ha sido En 2.0 Y al próximo intentaré Que sí Ya que no he tenido Gran tiempo Para poder Ponerme A hacerlo En 2.0 Y editarlo Y todo eso Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Los cambios Que ha habido Más o menos Por encima Y si acaso Si me lo pedís Por los comentarios Traeré un vídeo Explicativo De todas las cosas Nuevas Que han incrementado Y como va a afectar Esto al meta Y bueno Nos vemos en el próximo 8 velajes Hasta la próxima Adiós Chau